Este es mi show Candela Misón no tiene miedo porque es de verdad Misón sabe el camino para donde va Misón no se acaba pues pica y se extiende Misón es el gusto del más exigente Misón puede contagiar a la gente Este es mi show Candela Baila misón Candela Este es mi show Candela Baila misón Candela Misón sabe a tabaco, fruta fresca y ron Tiene línea directa con el bailador Misón es maestro de muchas escuelas Misón con el puño que llega y se pega Y ahora que ya lo escuchaste Llévatelo de tarea Llévatelo de tarea Candela Candela Música Misón Candela Candela Pero escucha como suena misón Esto no es cuestión de alarte Pero misón está que arde Misón Candela Lo traje pa' que me lo guardes Candela Pesele a quien le pese Y duela a quien le duela Esta es la clásica y la nueva escuela Candela Misón Candela Y ten cuidado con mi son Que te quema Y con José Con la poesía Zarandea Zarandea Música No se apaga con nada Candela Misón es de Ponce Y es de La Habana Y no hay quien le corte las alas Candela No te olvides de su calencia Porque está hecho para bailar Candela Y en el 23 De la 110 Candela Que lo toca a la poesía Y lo canta a Juan José Música Zarandea Otra vez Música Si te promocas a bailar Báilala con tu nena Sabes lo que te espera Apriétala bien Candela Si te promocas a bailar Báilala con tu nena Sabes lo que te espera Apriétala bien Candela Candela Si Música 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 La candela de misión Nuestro voz a bailar Son los gigantes del sur Que no quieren parar La candela de misión Nuestro voz a bailar Todos salen pa' la pista Y nadie Se conforma con mirar La candela de misión Nuestro voz a bailar Esto es rumba de salón Rumba de solar La candela de misión Nuestro voz a bailar Candela vamos Música 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 Tienes caldera para dar la misión No sabes no te tires Y no aguantas la presión Tienes caldera para dar la misión El son es lo más sublime El son es nuestra razón Tienes caldera Tienes caldera